hola hola mis amores cómo están bienvenidos nuevamente aquí a este su canal yo soy jazzy chávez y como siempre es un placer poder saludarles esperando que se encuentren súper súper bien en donde quiera que ustedes me estén acompañando a mirar este vídeo el día de hoy corazones les quiero compartir un videíto ese es un diseño muy sencillito como ven aquí yo estoy preparando mi uñita y lo que hice primero fue empujar cutícula limpiar el área de perigio y este quitar el grasita de mi uña abrir canales de adherencia y con esta lima grano 150 voy a estar limando la punta para darle buena forma vamos a eliminar el polvito y con una gasita empapada de alcohol voy a estar limpiando el exceso de polvo que me haya quedado por ahí vamos a trabajar sobre uñas naturales mis amores pero esta uñita venía este más corta y un poco chuequecita así que decidimos ponerle acrílico en color este natural para que la uña quedara más o menos del mismo tamaño y no se notara la diferencia como ven a pequeñas palmaditas voy acomodando el acrílico es una perla muy chiquita porque no queremos que quede ni muy gruesa y que quede este pues bastante natural una vez que se va secando mi acrílico mis amores voy a estar poniendo proteimbón en las uñas y colocando la base mientras el acrílico va secando la base la vamos a estar curando por unos 30 segundos un minuto dependiendo la lámpara que tengan y una vez que terminamos de colocar eso vamos a estar limando nuestra uñita para darle estructura quitar algún faldón que me haya quedado y voy a estarle dando cuadratura al área de punta con la parte redondita de la lima voy a estar limando laterales y área de cutícula para sellar muy bien esa zona y evitar futuros desprendimientos hay que retirar polvo y limpiar con una gasita para poner mi semi permanente mis amores siempre procuro poner un poco de protein porque eso me asegura la adherencia de mi gel y no evita que se me encoja voy a estar colocando este color rosa barbie que la verdad es muy bonito y es de los más vendibles que tengo yo aquí en mi mesita de trabajo pero es un poco transparentoso así que voy a estar colocando dos capas cada capa la curó por 30 segundos también hay que tener cuidado de no tocar laterales para evitar que se desprenda nuestro producto una vez que secó mi producto corazones voy a estar colocando estos sellitos en uno de los costados de mi clienta y como ella quiere que le haga las iniciales de su grupo favorito este y no tengo yo placas de letras hay unas placas chicas créanme que se facilitaría el trabajo pero yo no las tengo así que se las hice a mano alzada las letras esto para detalle muy muy finito y un poquito de pintura del gel pain que la verdad son muy buenas me están encantando esos geles pain se trabaja muy bonito con ellos y nos da la opción de limpiar bueno una vez que metí a curar esas son esas letritas voy a estar colocando este otro sello en la uña del dedo gordito le vamos a estar poniendo dos sellos perdón aquí le estoy poniendo uno que es este que dice love a ella es el sello que le gustó y voy a estar colocando este de una calaverita con un corazón que la verdad este me costó bastante trabajo utilizarlo porque venía como demasiado profunda la la placa y este y me costó trabajo cogerlo si la batalla un poco chicas no sé por qué después le agarre el modo pero la verdad es que si no no podía yo y bueno aquí ya voy a estar colocando lo que es mi top coat y para meterlo a curar la lámpara por 30 segundos para que quede el resultado listo y bueno mis amores hermosos espero que les haya gustado este diseñito es un diseño muy sencillo pero pues es bastante juvenil mi clienta fue bastante contenta con él muy satisfecha con el diseñito ella ahora sí que lo fue recreando como ella le gustó y bueno aquí pues le pongo un poquito de aceite de cutícula para que se hidraten sus uñitas y se miren hermosas les damos un poquito de masajito para consentirlas y bueno mis amores pues eso es todo al final les dejo fotito de cómo terminó este diseñito espero que se encuentren ustedes muy bien les mando una enorme lluvia de bendiciones esperando que nos veamos pronto y recuerden que las quiero mucho muchísimas gracias por estar aquí no se olviden de suscribirse al canal si son nuevitos y todavía no lo hacen dejarme sus hermosos comentarios que saben que me encanta leerlos mis amores si quieren pues comparten el videíto para que así nosotros vayamos creciendo más esta hermosa familia y si les ha gustado mis amores regalenme un like les quiero mucho espero que triunfen en la vida mis amores besitos